Marcelo Ebrard, ¿ya se está pasando de chistoso? Con familia se pasó. ¿O se está pasando de no ser chistoso? Sí, a mí lo sé. ¿De no ser chistoso? De no ser chistoso. Pues miren este TikTok. También que iba, pero aparte, ¿se acuerdan que era la corcholata? No, con Samuel, era la corcholata con más seguidores en TikTok. Ya lo alcanzó Claudia Sheinbaum. Ah, ¿ya? Ya están en el millón y medio los dos, pero bueno, quizás por estos TikToks te alcanzaron, Marcelo. Le dije que una selfie y puse un filtro por error. Y me corrió de su oficina. Ja, ja, no es cierto, somos amiguis. Híjole. Estarían haciendo TikToks y ese tipo de payasadas.